Como todos sabemos, una persona tiene su ciclo, nace, crece, se reproduce, va envejeciendo hasta que muere. Este adulto mayor no solamente va creciendo, ha tenido su crecimiento y envejecimiento a nivel físico, sino también a nivel cognitivo, a nivel neuronal también va envejeciendo. Por eso es que muchas veces encontramos en los adultos que se quejan de aquellos olvidos benignos propios de su edad, como dónde dejé los lentes, dónde puse las zapatillas, qué es lo que iba a hacer, no recuerdo la lista de compras. Todas estas dificultades de recordar fechas, nombres, esta lentitud en sus procesos cognitivos a los cuales ellos se quejan frecuentemente, ¿no es cierto? ¿Esto es propio de la edad? Esto es propio de la edad, tiene que ver con un envejecimiento, no es la misma función cognitiva, la misma memoria, ¿no es cierto? A partir de los 70, que a los 20, que a los 30, esto tiene que ver con un envejecimiento propio a nivel neuronal, que es normal, es que lo llamamos deterioro cognitivo. Bien. A veces suele confundirse, ¿no? Con algunas otras patologías también. La persona o el adulto mayor también siempre está expectante con esta cuestión del Alzheimer, con esta cuestión de enfermedades propias de la edad. Sí. Muchas veces, por eso, llegan a consultas alarmados, ¿no es cierto?, ante pequeños olvidos, olvidos propios de la edad, pensando que tienen ya un Alzheimer o una demencia, ¿no? Como un diagnóstico propio que se hace. En realidad hay que diferenciar, porque ellos muchas veces tienen un deterioro propio de la edad, ¿sí? Con esto se logra tranquilizar al paciente y se le aconseja una estimulación. ¿Para qué? Para que estas funciones que vienen deteriorándose puedan mantenerse y se pueda retrasar este deterioro, ¿sí? Que no avance con tanta facilidad. Bien. ¿Y qué se debe hacer, por ejemplo, para poder mantenerse en un buen estado de la memoria? Lo que se hace es estimular distintas funciones, ¿sí? Nosotros estamos haciendo talleres, ¿no es cierto?, de estimulación cognitiva. Lo que se enfoca es la memoria porque abarca todas las demás funciones, ¿no es cierto?, atención, percepción, lenguaje. Y en que consiste en distintas actividades, ejercicios de lectura, escritura, lenguaje, ejercicios musicales, donde uno va puntualmente ensayando, ¿no es cierto?, distintas áreas, ¿sí?, manteniendo y poniendo en actividad, ¿sí? Es importante que este adulto mayor haga la estimulación antes de llegar a una enfermedad, ¿sí?, a una demencia, porque aquella función o aquella área afectada que se perdió es muy difícil recuperarla, ¿sí? Si uno hace un cambio en querer recuperar eso, lo único que va a lograr es frustración en este paciente porque no se va a poder volver atrás. Si lo que se hace es dar distintas técnicas y estrategias, ¿sí?, a implementar para hacer un nuevo aprendizaje. Por ejemplo, no tiene suficiente memoria inmediata como para recordar una lista de compras. Bueno, se le enseña a organizar esa lista de compras por categoría, por ejemplo, categoría de frutas, categoría de lácteos, categoría de verduras. Entonces, se lo va organizando de manera que pueda recordar, ¿sí?, hacer un nuevo aprendizaje que le ayude a esta memoria. Bien, esas son cuestiones cotidianas de todos los días como para agilizar un poco también la memoria. O sea, lo que uno hace profesionalmente es dar las técnicas, los ejercicios y, bueno, y esto es después algo que ellos, los adultos mayores, día a día tienen que ir poniéndolo en práctica. Bien, yo estaba pensando mientras hablábamos de este tema, aquellas personas que por ahí no van a ningún taller, por ejemplo, que no se juntan con otros pares y que quieren hacer algunos ejercicios en su casa o algunas actividades, ¿qué se le puede recomendar? Bien, lo que se pueden recomendar son actividades como lectura, leer mucho. La lectura lo que hace es agilizar la mente en el sentido de que se tiene que prestar atención, concentrarse, ¿sí?, ayuda a mejorar el vocabulario, que es algo que en el adulto mayor se va perdiendo. Y el nombre de las cosas, empiezan a llamar la cosa esa, traeme esto, aquello y no llamarlo con su nombre, ¿no? Entonces la lectura, mirar televisor, escuchar música, mirar películas, los ayuda a estar más conectado, ayuda a mantener esa capacidad de comprensión de las consignas. También utilizar libritos que se pueden conseguir en cualquier librería, de crucigramas, sopas de letras, ¿sí? Que aunque parezcan muy simples, ayudan a mantenerlos ocupados, ¿sí? Y ayuda a mantener en movimiento la mente, a generar nuevas conexiones neuronales, que no es lo mismo que quedar sentado y dejar pasar el tiempo, ¿sí?, aislándose.